comenzamos buenos días bueno mi nombre es ignacio varese vamos a continuar hablando de blockchain y vamos a ver hablar de dos temáticas que a mí personalmente me apasionan blockchain y project management estoy trabajando con blockchain ya hace cuatro años del 2016 que estoy involucrado en todo esto y soy project manager hace más de 15 o sea mezclo los dos las dos temáticas que son apasionantes y bueno a ver los project managers cómo deben abordar este tipo de proyectos que son proyectos con tecnologías innovadoras así que bueno yo soy bueno además estoy confundé block bear que es una consultora una empresa de software que desarrollamos proyectos de blogs y a su vez este todos los años estamos organizando este bloche en sami dui que es la primera conferencia internacional de bloche en uruguay que fue el 5 de septiembre la semana pasada y así que bueno bastante involucrado en todos estos temas y bueno comencemos bien que estaciones vamos a recorrer bien primero que todo vamos a hacer una introducción introducción general para ponerle un marco a todo a toda esta temática después vamos a ver algunos casos de uso reales en producción puestos en con tecnología blockchain luego vamos a hablar un poco de las oportunidades y desafíos para los project managers y finalmente conclusiones hay algún project manager acá en la sala bien tenemos bueno este y project manager que hayan implementado loche ya la ya hay más difícil bueno bárbaro bueno vamos arriba este continuamos perdón me fui para atrás bien entonces primero vamos a hacer una introducción a todo a todas estas temáticas primero que todo qué tal blockchain es parte de la cuarta revolución industrial no a ver cuando hablamos de bloche en es parte de todas estas nuevas tecnologías disruptivas estamos hablando de inteligencia artificial este big data impresoras 3d quantum computing tenemos redes 5g todas estas nuevas tecnologías disruptivas que nos están cambiando la forma que pensamos cómo nos relacionamos y blochen es una de esas tecnologías y para y para mostrarles cómo está avanzando esta nueva tecnología quiero mostrarles a ver ustedes recuerdan el cassette yo soy de la época el cassette y me acuerdo que para rebobinar usaba la vic no usamos la lapicera vic y tenías que rebobinar bueno a ver alguna vez trataron de explicarle a un niño de 10 años cómo funciona esto cómo funciona este un cassette y que para rebobinar tiene que usar la lapicera no no es increíble no imposible 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 ahora los niños digitales un niño de 10 años nació con netflix con spotify con youtube y y realmente es imposible que vean esta tecnología porque realmente todo esto está evolucionando muy muy rápido la velocidad con que está evolución o sea revolucionando la realidad las todas estas tecnologías son impresionantes a ver nosotros en cuanto a celulares nosotros un celular vos lo compras hoy y al año a los dos años ya es obsoleto apple test te lanza un celular nuevo cada seis meses samsung cada tres meses o sea la velocidad de los cambios es tremendo la discontinuidad tecnológica constante y está cambiando muy muy rápido y esa es la diferencia de esta revolución industrial con respecto a las otras revoluciones industriales la velocidad de los cambios es impresionante y está en nosotros aprender todas estas nuevas tecnologías y subirnos al carro de estas tecnologías porque si no nos va a arrollar la realidad y esa y eso es como es y vamos a quiero mostrarles cómo está cambiando todo tan rápido en esta evolución en estas tecnologías cuánto tiempo les llevó llegar a los 50 millones de usuarios cada una de estas tecnologías vamos a repasarlas el teléfono llevó 50 años la televisión llevó 22 años la televisión llevó 22 años facebook bueno ya nos vamos a facebook llevó 3.5 años whatsapp llevó 15 meses angry birds llevó 40 días llegar a los 50 millones de usuarios pokemon go alguien se la juega cuantos días llevo 19 días el cambio es impresionante la velocidad es impresionante la velocidad de irrupción es impresionante nos tenemos que subir este carro y como project managers son proyectos de tecnología que vamos a tener que abordar tarde o temprano por más que me digan no esto es una nueva tecnología no me va a llegar cuando llegue no nosotros como project manager necesitamos conocer todas las tecnologías podemos especializarnos en algunas pero conocer cómo funcionan todas y qué beneficios puedo tener en mis proyectos y bueno blogging es una de estas nuevas tecnologías es parte de la cuarta revolución industrial y vamos a hacer una muy breve introducción o sea blogging es un sistema descentralizado muy muy por arriba porque no es el objetivo explicar con detalle cómo funciona blogging pero básicamente es descentralizado donde yo puedo almacenar información y puedo mover valor entre pares sin intermediarios y cuál es la característica principal de una blogging que los registros que yo guardo en esta red blogging no lo puedo cambiar no se pueden modificar no se pueden borrar sólo puedo agregar información en la blogging que es una red descentralizada distribuida otro concepto que aparece con blogging son los smart contracts los famosos smart contracts que son contratos inteligentes que es que es esto de smart contracts en realidad son programas informáticos que se graban en una blogging y básicamente se auto ejecutan en una blogging son programas informáticos que se ejecutan en una blogging y como están en una blogging distribuida a las aplicaciones que se ejecutan en una blogging se le llaman dApps aplicaciones descentralizadas entonces esas aplicaciones tienen todas las características de una blogging no se pueden borrar no se pueden modificar y se auto ejecutan y me dan más confianza entonces tengo la blogging a partir de la blogging se empieza a generar el concepto de smart contracts y básicamente una la característica que más importante que esto sin intermediarios no necesito un ente central con blockchain no necesito un ente central no necesito confiar en una persona en un organismo y a partir de esta tecnología empiezo a ver los negocios diferentes porque yo a partir de blockchain puedo empezar a pensar en colaborar partes que no nos confiamos podemos empezar a trabajar colaborativamente puedo empezar a trabajar colaborativamente con mi competencia a partir de esta tecnología y vamos a ver algunos casos entonces con blockchain ¿cómo cambian los negocios? vamos a reducir costos, mejoramos la transparencia, soluciones más rápidas, optimizamos procesos, soluciones más seguras, más fáciles, más confiables y en este mundo que todo va tan rápido y tengo que evolucionar rápido porque mi competencia si no va a evolucionar más rápido que yo todo esto me asegura estar en la punta de la tecnología y estar siempre activo y siendo mejor que mi competencia ¿y qué casos de uso tenemos? algunos casos de uso, Gonzalo dio un poco la perspectiva global y ya dio algunos casos pero vamos a explicar algunos casos específicos, blockchain aplica a todas las industrias le pega transversalmente a todas las industrias entonces tenés un gran número de casos de uso estos son ejemplos de distintos casos de uso entonces al aplicar a distintas industrias podemos detallar algunos servicios financieros, por ejemplo, tema de KYC compartido, el no your customer donde distintas entidades financieras pueden compartir el no your customer entonces se ahorran costos, si lo hace una entidad financiera ya no lo hace el otro préstamos puedo hacer préstamos, dejar todo digitalizado en la blockchain quien no me paga, entonces la otra entidad financiera ya sabe que ese no pagó en el instante seguros, transferencias en cadenas de suministros, esta es otra de las industrias que más se usa en estas aplicaciones registro de origen, registrar el origen de un producto cortar la burocracia, dispositivos IoT en salud, certificación de proveedores, registro de pacientes, cadenas de suministros, etc. entonces, blockchain ayuda en la autenticidad y la transparencia entonces, algunos casos, trazabilidad, casos digamos muy muy fuertes que ya están hoy en producción uno es este proyecto de IBM Inmersc, que se llama Trade Lens, que es una plataforma de trazabilidad para comercio exterior básicamente es un producto que se exportan a otro país se tiene una plataforma donde cada uno de los actores de la cadena va grabando información en esta plataforma que está basada en blockchain entonces, tenemos un producto que está en un depósito lo guardamos y sabemos que está ahí después pasa el transporte que llega al puerto se registra que llegó al puerto se registra que está en el transporte después el aduana después el transporte marítimo después el siguiente país después el transporte bueno, cada una de esas etapas que en el comercio exterior hay mucho manual, se usa papel, etc. bueno, por primera vez, gracias a blockchain puedo tener una plataforma que me unifique todo el proceso esta es una plataforma muy muy fuerte actualmente después, el registro de certificación y autenticidad Lookstack, este es un proyecto que básicamente puedo registrar los artículos de lujo o sea, por ejemplo, ¿cómo sabemos que los relojes de lujo, por ejemplo? cualquiera, pero principalmente los de lujo que son los más caros ¿cómo sabemos que es real? ¿cómo sabemos que una cartera Louis Vuitton es real? bueno, vamos a registrar esa información en la blockchain y puedo asegurar, escanear un código que va a tener ese artículo y puedo validar que esa información está en una blockchain ¿por qué? porque en la blockchain yo sé que esa información no puede ser borrada ni modificada y así, también puedo registrar cualquier artículo digital, ¿no? ya sea música, libros, propiedad intelectual puedo registrarlo en esta plataforma entonces, registro en la plataforma se registra en la blockchain y me da autenticidad, transparencia para transferencias y modificaciones porque también puedo transferir la propiedad de un activo otros proyectos que también se hacen con blockchain es todo el tema de donaciones acá tenemos dos proyectos Give Matters y BitGive básicamente es todo el mecanismo de donaciones quien dona es una plataforma que se graba la información de quién dona, cuánto dona y la empresa, la organización justifica sus gastos y todo queda transparente en una plataforma que está todo asegurado por la blockchain en salud por ejemplo, Estonia bueno, Estonia es el primer país en lograr a nivel nacional lo que es registros médicos de los pacientes los registros médicos se registran en la blockchain después Novartis en Pharma verificación de autenticidad de las drogas de vueltas o prevención de medicamentos falsificados de los dispositivos médicos ¿no? solo algunos ejemplos de algunas industrias que están hoy en producción funcionando y son grandes jugadores que ya se involucraron y ya tienen soluciones y están siendo más competitivos ¿y qué oportunidades como Project Manager tenemos? ¿qué oportunidades y desafíos tenemos? bueno primero que todo a ver ¿cómo está la situación hoy? ¿no? o sea, en realidad blockchain nace con bitcoin bitcoin tiene 10 años pero blockchain como tecnología vamos a decir para negocios en realidad tiene poco tiempo porque se hablaba siempre de bitcoin criptomonedas pero realmente ¿hace cuánto se están empezando a realizar soluciones de negocio arriba de blockchain? y más o menos del 2014-2015 que nace Ethereum Hyperledger nace en el 2015 que son las dos plataformas más importantes y a partir de ahí empiezan a nacer un montón pero realmente hace poco tiempo se estaban realmente implementando soluciones de negocio con blockchain entonces pero muchas veces dicen no, bueno blockchain en realidad mucha gente no cree es una moda pero Gartner dice que blockchain va a transformar las industrias en los próximos 5 a 10 años esto es el 12 de septiembre ¿no? lo dice Gartner no lo digo yo entonces acá tenemos la curva donde tenemos los distintos proyectos tenemos por este lado están las criptomonedas que es lo más viejo que ya pasó por toda la ebullición y ya ahora está acá abajo tenemos la parte de banca que ya también usó bastante el tema blockchain pero acá tenemos un montón de industrias marketing acá tenemos un montón media retail oil and gas un montón de industrias que todavía no empezaron a involucrarse en esto y están todas las oportunidades y cualquiera de los gerentes de proyectos que esté en alguna de estas industrias o le venda a estas industrias van a empezar a utilizarlo estos proyectos con tecnología blockchain entonces estamos en etapas tempranas ¿sí? estamos en etapas muy tempranas muchos proyectos en todas las industrias se están generando otra noticia esto fue el año pasado donde la información es que el sitio Upwork un sitio de freelancers donde para buscar trabajo el trabajo que más se pedía era blockchain o sea estamos hablando de blockchain ya es uno de los trabajos más solicitados en estos sitios entonces como gerente de proyecto ¿cómo vamos a abordar estos proyectos? ¿no? bueno consideraciones iniciales primero que todo para este proyecto ¿aplica a blockchain? es la primera pregunta porque sin duda este a ver mucha gente por esto de bueno quiero ser innovador me quiero empezar a implementar las nuevas tecnologías es quiero quiero poner esto en blockchain no capaz que no es para blockchain y no muchas veces no es la mayoría de las veces no es para blockchain entonces primero es preguntarse ¿es para blockchain? ¿y qué hago para saber si es para blockchain o no? bueno AGESIC les recomiendo en el sitio de AGESIC tienen una ficha donde vos podés seguir determinados pasos y tenés un flujo donde podés decidir si tu proyecto es para blockchain o no y qué tipo de blockchain es ¿no? porque tenés distintos tipos de blockchain o sea por un lado tenés las blockchain públicas que son por ejemplo bitcoin ethereum son blockchain donde cualquiera puede acceder yo con una conexión a internet puedo grabar información en esa blockchain por ejemplo bitcoin ethereum nem eternity hay un montón montón de blockchain pública no tengo permiso puedo acceder sin permisos y por otro lado tengo blockchain privadas las blockchain privadas cuando yo quiero tener información más privada quiero tener que sea más rápido mis accesos bueno voy a armar mi blockchain donde los nodos son gente conocida ¿no? y armo como una intranet entonces a veces esa solución es la que necesito entonces acá por ejemplo en este caso es una planilla donde te identifica si es una blockchain no permisionada no permisionada es una blockchain pública ¿no? como por ejemplo bitcoin si es una blockchain permisionada o sea que es privada o una base de datos centralizada ¿no? porque no necesitas blockchain en realidad usas la base de datos tradicional centralizada y ahí tenés un montón de características ¿no? por ejemplo si necesitas alta las blockchain privadas perdón las públicas tienen bajas transacciones por segundo o sea por lo tanto son lentas entonces si necesito altas transacciones por segundo me iré a una blockchain privada o directamente una centralizada si es el caso y acá hay un montón de características donde te da te dice bueno cuál es la característica para cada una de las blockchain entonces me va guiando qué necesito está bueno muy bueno esto de AGESIC y a su vez tenemos un árbol un flujo que voy decidiendo si este proyecto es para blockchain o no y si es para blockchain también me dice si es para pública no permisionada es pública una pública permisionada una privada permisionada o no use blockchain entonces ahí me hace preguntas por ejemplo es un modelo de negocio descentralizado no entonces ya no use blockchain existen múltiples escritores dentro de la blockchain sí o no si es no bueno no use blockchain y ahí me hace determinadas preguntas hasta que bueno un árbol de decisión o un flujo de decisión este donde puedo decidir si aplica blockchain o no entonces primero aplica blockchain o no entonces qué tengo que hacer primero bueno primero estudiar la tecnología ¿no? porque se habla mucho de blockchain se habla muchísimo porque es un tema arranca por el tema criptomonedas ¿no? es un tema que atrae y a su vez esta tecnología este bueno entonces me va a solucionar todo bueno primero entender cómo funciona esta tecnología después preguntarse ¿vamos a contratar a terceros o lo hacemos en mi propia empresa? no, no puede ser es una segunda decisión analizar los procesos de negocio de la empresa bueno vamos a analizar en qué proceso de negocio realmente me agrega valor blockchain ¿dónde me baja costos? básicamente es eso y el caso de uso que se seleccione tiene que resolver un problema de negocio de alto impacto entonces primero bueno vamos a definir el alcance como project manager vamos a definir el alcance lo primero bien perfecto ¿es para blockchain? ¿sí o no? sí perfecto bueno vamos a analizar la plataforma de blockchain que mejor se adapta a la solución y ahí es donde uno tiene que tener un conocimiento del terreno a ver ¿es pública o privada? perfecto me hice el cuadro de AGESIC y me dio que era pública o privada bien dentro de pública y privada ¿cuáles son las plataformas que voy a utilizar? porque tenemos varias públicas y varias privadas ¿no? bien la verdad es que por lo menos necesitas ser experto en una pública en una privada por lo menos siempre más es mejor pero mínimo experto en una pública y en una privada segundo bueno planificar el proyecto en etapas hacer una prueba de concepto empezar simple y complejizarlo bueno empezamos un proyecto simple llegamos a un éxito bien este después el caso de uso como les decía tiene que ser con beneficios y ahorro de costos y realmente que tenga impacto y otra recomendación o sea en realidad yo puedo arrancar chico pero tener un roadmap de todo mi proyecto o sea vamos a hacer una notarización de un documento que en realidad a veces se falsifica perfecto pero en realidad lo que yo quiero hacer es toda una trazabilidad perfecto la visión de futuro pero voy arrancando con algo sencillo después stakeholders los stakeholders vamos a manejar los stakeholders bueno la gente en general el manejo de stakeholders es complejo hay muchos argumentos en contra de blockchain me he encontrado con mucha gente que dice no bueno en realidad blockchain no sirve es una buzzword como se dice una palabra que habla mucha gente pero en realidad no soluciona nada no lo usa nadie y hay mucha resistencia en general en los negocios hay mucha resistencia porque mucha gente parece lindo el tema pero después cuando bueno vamos a implementarlo no bueno no sé o no confía o realmente tiene resistencias bueno entonces la comunicación es clave capacitación es fundamental mostrarle los casos de uso reales que ya están funcionando y cómo puede mejorar en cuanto a costo los beneficios de los costos que puede tener y bueno y desafío de las regulaciones porque también hay un tema de regulación no solo en criptomonedas hay un tema de regulación hay también con temas blockchain por ejemplo si yo tengo un contrato en una blockchain y yo digo no perfecto yo ya lo guardé lo guardé en una blockchain si yo tengo una disputa y tengo que ir a juicio yo puedo ir al juez y decirle esto está en una blockchain yo ya lo guardé tal día tal hora es mío y lo registré tal día y tal hora y es mío bueno si no tengo una regulación atrás el juez seguramente no me dé la razón bueno hay temas regulatorios tiempos voy a hacer una planificación entonces como es un nuevo proyecto no hay experiencia pasada tomar holguras tomar en cuenta que los equipos se enfrentan por primera vez a los proyectos y bueno utilizar metodologías ágiles para recursos humanos recursos humanos hay muy pocas personas que sepan de blockchain sin duda hay una oportunidad para los developers hay una oportunidad enorme y pagan muy bien se puede trabajar muy bien como developer de blockchain entonces hay que pensar en entrenamiento la realidad es que cualquier equipo que se quiera formar para trabajar en proyectos de blockchain hay que pensar en entrenamiento y un plan de capacitación pero además cuando hablamos de un proyecto de blockchain no es un proyecto de blockchain de implementación de una plataforma de una tecnología que voy a tener un desarrollo de software ya sea front office back office y además voy a tener la capa de blockchain que la capa de blockchain capaz que es el 20% de todo el esfuerzo de la plataforma entonces voy a tener todos los roles de cualquier proyecto costos bueno los costos de la plataforma de blockchain si es una blockchain pública voy a tener costos de transacción los costos de transacción es cada vez que grabo información yo tengo una comisión que pagarle a la red porque como es una blockchain pública para que los vamos a decir los validadores actúen dentro de la blockchain pública hay que pagarle una comisión entonces yo tengo que tomar en cuenta esos costos y si es privada no bueno si es privada voy a tener que tomar los costos de la cloud que cloud uso Microsoft IBM costos de los consultores calidad bueno muy importante sin duda primer proyecto necesito tener un buen plan de calidad y los errores graves me pueden perjudicar ejemplo smart contracts los smart contracts son programas informáticos que se graban en una blockchain y quedan visibles cualquiera puede ver ese programa informático por lo tanto pueden ver los errores y pueden atacar esos errores entonces hay que tener mucho cuidado hacer un buen plan de testeo comunicaciones bueno es la parte dentro de los proyectos los que estamos en proyectos es fundamental el plan de comunicación con tecnología nueva sin duda interna externa y tiene mucho impacto en marketing si tu organización implementa algo en blockchain mañana salís en toda la prensa y tenés tenés publicidad gratis stakeholders y la comunidad sin duda riesgos bueno en riesgos varios ¿no? es verdad todavía tenemos temas de regulación bueno para resolver este privacidad de datos seguridad gobernanza escalabilidad tenemos algunos temas para resolver todavía este y como project managers si además puedo utilizar blockchain y si si tuviera una herramienta si tuviera el project el Microsoft Project donde yo al Microsoft Project se le agrega blockchain estaría muy bueno ¿no? si yo los entregables lo guardo en una blockchain entonces nadie me puede discutir que yo entregué el entregable tal día a tal hora ¿no? hacemos un contrato lo guardamos en una blockchain ¿no? utilizamos smart contracts para automatizar procesos o sea utilizamos un un smart contract que es un programa descentralizado que se auto ejecuta y cuando se cumple tal hito automáticamente le hace el pago y no depende de nadie de la buena voluntad de nadie ¿no? entonces como project manager un un sistema de gestión de proyectos que utiliza blockchain sería de mucha ayuda eh conclusiones finales y cerrando primero blockchain no es una moda no es una moda ya está blockchain llegó para quedarse ya digamos todos los casos de uso que hemos comentado hay muchos casos de uso reales casi todos los proveedores de soluciones principales implementan blockchain en sus aplicaciones IBM Microsoft SAP un montón todos tienen blockchain dentro de sus plataformas GeneXus está implementando también blockchain dentro de la plataforma la implementación no es compleja en realidad si hay que aprender la curva de aprendizaje para desarrollar en blockchain tiene una pequeña curva dependiendo qué plataforma se use pero no es complejo en las redes públicas no requiere infraestructura directamente podés empezar a implementar soluciones de blockchain sin costo básicamente desarrollando la aplicación entonces muchas oportunidades como project manager momento único en la historia sin duda internet 1995 bueno mucha gente dice estamos en internet 1995 con esta tecnología cambia como percibimos el mundo cambiamos un cambio social y económico y tenemos que estar preparados así que bueno muchas gracias blockchain es hoy y los invito a empezar a utilizar esta tecnología gracias aplausos 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 aplausos